Si eres una persona influyente, te gusta trabajar en equipo y entender qué hay detrás del comportamiento de las personas, psicología organizacional es tu carrera. Un psicólogo organizacional es un profesional experto en las ciencias del comportamiento humano. Integra una visión de negocios que le permite relacionar las estrategias empresariales con el desempeño y las acciones de las personas. Durante tu formación podrás especializarte en cinco áreas, dependiendo de los objetivos profesionales que tengas. Desarrollo organizacional, clínica, capacitación permanente, psicología y sociedad y ventas. También aprenderás a diseñar e implementar sistemas de evaluación de desempeño para potenciar el trabajo en equipo, generando acciones que promuevan la generación de valor. Si te sientes con ganas de ser esa persona que ocupe cargos altos en una empresa, que en tus manos esté el buen desarrollo y funcionamiento del capital humano, esta es tu carrera.